¿Y los resultados? ¿Les vuelve a decir que no se repiente de haberlo dicho, que no hay coordinación? Pues yo lamento mucho estas declaraciones de la alcaldesa, pues porque ella estuvo ahí, en la rueda de prensa. Entonces, ahora sí que ella estuvo con ustedes atendiendo el llamado de la prensa, atendiendo la coordinación, las decisiones que se toman en la mesa de seguridad regional. Y pues yo no sé por qué haya dicho que no hay coordinación. ¿Ya habló con ella? ¿Ya habló con ella? No, yo no he hablado con ella directamente sobre este tema. Hemos hablado sobre otros temas relativos a Mexicali. Pues yo no sé por qué haya dicho esto el viernes en relación a que no había coordinación. Pues tan hay coordinación que los resultados en materia de seguridad se están viendo, ahí están a la luz de todos en el Valle de Mexicali y la gente está contenta. Yo estuve en el Valle el día miércoles de la semana pasada y la gente aplaudía lo que se está realizando. Se le hará un planteamiento a la alcaldesa, como se le hizo el planteamiento en su momento sobre la estrategia y ella estuvo de acuerdo, tan estuvo de acuerdo que ustedes son testigos que atendió una rueda de prensa a todos los medios de comunicación. Entonces pues no hay que hacer una cosa y decir otra cosa, ¿no? Hay que ser congruentes con los actos y con los dichos. Si tú das una instrucción a tu director de seguridad o subdirector en su caso y posteriormente atiendes a los medios de comunicación para hablar sobre lo que se está haciendo en materia de seguridad en Mexicali y a las dos semanas... Cuando te das cuenta que lo que te dijeron no era la verdad. Pero pues no es la alcaldesa de la ciudad. A ver, discúlpenme, pero cuando uno gobierna una ciudad tienes que tomar decisiones difíciles. Porque de eso se trata gobernar las ciudades. De tomar decisiones difíciles en beneficio de la población, de la ciudadanía. Y tienes que tener a las personas indicadas a tu lado que te den la información correcta y exacta y precisa. Y si eso no ocurre, pues entonces se tienen que tomar decisiones.